O sea, o Ian Sancet es una joya, pero una joya, o sea, no es un jugador que se vea muchas veces. Lo que pasa es que nos encantaría que sea más regular, pues sí, claro que sí, que fuera mucho más constante y que haría partidos de ocho todos los días, pero es que tiene cosas que alguno me diera, ¿qué es que se ha tomado hoy? Yo veo fútbol europeo y un perfil como Ian, es que hay pocos, o sea, ese control orientado, ese giro, esa calidad, esa zancada, es que es un show, ¿eh? O sea, tú haces un par de vídeos de Ian y dices, ¿este tío de dónde ha salido? Coge el balón en Sabamés cuando gira y es como que se para el tiempo, dices, guau, guau, ¿esto qué es? Y sus propios compañeros, que lo dicen, entrenando, se dan cuenta que dicen, este está a otro nivel. ¿Me estás exagerando? Lo de Ollán es un show. O sea, que hay por ahí va y va y va, están los del City, los del Leverkusen, los de Múnich, esos están ahí esperando. Alfred, escúchame, escúchame, Alfred, lo de Ollán es un show. Pero vamos, a ver, en dicha plena nos hemos canchado. ¿Cómo digo yo ahora que a mí el bueno me parece Nico? Pues diciéndolo con toda la paz. Bendita discusión, Andes, joder. O sea, yo creo que perfiles como Jan es, entre comillas, más fácil de encontrar que perfiles como el de Nico. ¿Quieres que te diga una cosa más? Para que tengas y añadamos un poquito de salsa. Dime, dime. Te voy a decir que el bueno es una Isimón, que se está forjando una leyenda. Ah, bueno, sí, evidentemente, claro. Pero estábamos ahí un poco hablando de... Yo decía entre los dos, el bueno para mí es Nico, siendo Jan un excelentísimo futbolista. Pero para mí el bueno es Nico. Ander, una pregunta maravillosa. Una pregunta maravillosa. A determinante, a clave. Alfred, tú un segundo, que tengo una pregunta que me encanta, es que me ha venido y digo, se la tengo que hacer. Ander Cotorro. Me va a poner contra las cuerdas. Se tiene que marchar uno de los dos. ¿Quién se marcha? O Jan o Nico. Ya te lo he dicho, Jan. O sea, que se marcha Jan antes que Nico. Para mí el bueno es Nico. Nico, yo digo que con Ojan se hace un proyecto, pero un proyecto a súper largo plazo. Que Nico es muy bueno, por supuesto. Pero yo creo que Ojan puede ser eso, la piedra, el proyecto, el jugador. Que el otro es muy virtuoso, que por supuesto que es una bomba, que es un show también. Pero si a mí me dicen que te tienes que quedar con uno de los dos, yo le agarro a Ojan. Porque creo que para Atleti puede hacer más cosas como equipo. Yo creo que el bueno es... ¿En una farmacia o en un púlpito? A ver, yo creo que... Ahora me has matizado un poquito, ¿eh? Para mí el bueno es Nico porque creo que Ojan es un jugador que depende de lo que tiene alrededor para dar esos ochos, esos nueves. Y Nico no. Ojan tiene un día de que por lo que sea no le encuentras y no le ves en el partido. Ahora tú a Nico dale un balón. Coge, empieza a cingar gente, te gana 40 metros. Pero es que encima tiene gol. Es que puede jugar en los dos lados. Es que condiciona a los rivales mucho más que Ojan. Porque Ojan, jugando más o menos... Estoy yendo muy a... Me falta el palillo en la boca y el periódico debajo del brazo, ¿eh? Pero tú vas a plantear el... Perdona, Ander, que te interrumpa. A Ernesto le gustan las cervecitas. Para que esté todo ya... Tú planteas un partido contra el Athletic. Y con las líneas juntas, que seguro que con el Asturiano lo vamos a ver aquí, tienes mucho más fácil controlar a Ojan que si planteas el partido para controlar a Nico. Porque ¿cómo le controlas? Eso sí, Ander. En el momento en el que le llegue una con espacio, se va a ir. Nico juega en banda y es súper habilidoso. Es que eso ya sabemos. Yo creo que en lo que se refiere además a perfil, o sea, media puntitas o interiores con calidad técnica, capacidad de girarse y llegada de segunda línea, hay unos cuantos por Europa. Extremos con este nivel de desborde, que tengan gol, que tengan agresividad de cara a puerta, que saquen balón parado, que tengan la mentalidad que tiene Nico de ser una esponja y absorber todo, de asumir la exigencia desde el minuto uno. Yo creo que ahí está un peladito por encima, pero es una opinión muy personal. No es el mejor año goleador de Ojan Sanze, pero Nico Williams lleva solo un gol. Y da la sensación de que lleva más, ¿eh? Y seis asistencias. Sí, 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 por eso. Ese es el tema, por supuesto. Pero yo soy más del barco de Kevin, ¿eh? Yo tiraría más y pon el hipotético ese que ha dicho el juego de si Sanze es Nico Williams. Yo también tiraría más hacia Ojan. Pues fijaros. Pero es que estamos eligiendo entre papá y mamá, casi, ¿eh? Sí, que sí, que sí. Por eso digo bendito de parte. Sí, sí, juega. Que te lo va a decir Pacho ahora, que es que no hay que elegir. Es que los dos son... Eso es verdad. Eso es verdad. Estás a mes y medio de que uno pueda irse donde quiera, ¿eh? Perdona, ¿Cotorro o Tainta? ¿Con quién estoy hablando? No, a ver, que me imagino que acabará renovando. Yo no tengo ni idea de esto, pero es verdad. A día de hoy tienes a uno y al otro... ¿Cómo es que no tienes ni idea? ¿Tú no tienes filtraciones? A ver, yo ya estoy más fuera de este negocio que dentro de él. O sea, ya mi única relación con los medios son esta tertulia y la copia que va a comentar partido. O sea, periodismo como da la gocero. Vale, sí, porque además tampoco tú eres de cerveza. Ni de palillo en la boca ni de periódico debajo del brazo. No sé ni qué hago hablando contigo. Pacho, cuéntame cosas. No, yo también estoy más en el barco de Sancet. No tanto, creo que Nico va a ser un jugador o es un jugador que va a llegar más lejos, digamos, en el fútbol mundial, si lo queremos llamar así. Pero si me tengo que quedar con uno para tanto, y me quedo con Ojan porque creo que es más fácil de sustituir lo de Nico y me que es dificilísimo de sustituir. O sea, es dificilísimo porque es un jugador alto y ya estoy diciendo que creo que tiene más potencial para ser titular en el Manchester City que Ojan Sancet. Pero en el Atleti creo que es más difícil de sustituir ese jugador que lo que está dando Ojan con esos giros, con todo eso, a mí me convence más. Te voy a decir uno que está en el filial que le puede sustituir a nivel de condiciones. Luego, aunque a nivel de Coco no sé cómo es, pero Peyo Canales es un jugador que tiene todo lo que tiene Sancet. Sí, pero yo veo más a Peyo Canales que va a acabar como Galarreta que como Sancet. No lo sé, pero digo, a nivel de perfil de jugador es idéntico. Te digo porque lo vengo de sufrir hace una semana. En cambio, ¿qué perfil similar tienes a Nico con esa capacidad de tal? Porque a Duárez no tiene eso. O sea, a Duárez es otro tipo de jugador que no condiciona tanto, que no es tan habilidoso, no tiene tantos registros para superar rivales. No tiene tanta relación con el gol. A ver, es que es un jugador asco. Es que estamos hablando de que Nico... Os vuelvo a recordar que es que no tenemos que renunciar a ninguno de ellos, que no tenemos que elegir, que los dos son jugadores de Atleti, que tienen contrato en vigor, y que además todo hace indicar que la voluntad de ambos es seguir. Que no sé dónde está el problema, que no... Estamos haciendo un debate de esto. Estamos haciendo la comparática de los dos jugadores lo importantes que son. Pero yo llevo tiempo viendo chavales en el primer equipo y a mí el que más me ha dejado alucinado ha sido Jan. Yo le voy a hacer cosas a Jan que no he visto en muchísimo... Bueno, nunca. Está claro que Julen Guerrero por edad, ¿no? El media punta, el ocho... Pues a la llegada, cómo llegaba de segunda línea, era un show, ¿vale? Era otro perfil. No he visto jugar uno que se llamaba Francisco y este. Ya, pero eso es también más calidad técnica, balón al pie y esa zurda que no he visto nunca. Eso era una barbaridad. Sí, pero a ver, pero Jan es un caballo. Sí, sí. O Jan es caballo. O sea, Fran y este era clase, pierna izquierda, calidad... Era un show también. Con esos parágrafos blancos, a ver, hemos alucinado con Fran. Que no sé qué... Pero Jan es más todoterreno, más un caballo.